En la oficina de la Demuna y Centro de Atención a la Mujer instalada en la Municipalidad de San Juan Bautista, pues el día de hoy se ha implementado un salón de entretenimiento para los niños y niñas de aquellas madres que acuden a dicha comuna para presentar denuncias de agresiones o requerir alguna ayuda psicológica. Un salón infantil donde los niños esperan mientras las madres de familia, víctimas de maltrato o casos que atenten contra ella, son atendidas por una especialista. Más detalles nos informa el alcalde Francisco Sanjurjo. Cuando las madres vienen, no tenemos acá una aula que ha puesto atención a la mujer del ministerio. Y aquí en San Juan hay. Entonces, cuando las mamás vienen a denunciar, vienen con los hijos. Porque a veces cuando son vejadas, ofendidas, maltratadas por los maridos, la mamá agarrea a los hijos y viene a hacer su denuncia. Pero ¿qué pasa ahí? Cuando ella hace su denuncia, su descargo y todo lo que le preguntan, los hijos, si la mamá llora, los hijos lloran. Si la mamá grita, los hijos gritan. Porque están tensos con ese nerviosismo tremendo. Hemos creado conveniente con el ministerio seguir avanzando. Y esta vez estamos creando un espacio lúdico para ellos. Un espacio donde vengan a jugar con asistencia de psicólogos y de promotores que les van a ayudar a desarrollarse y a tranquilizarse. El trabajo psicológico que van a hacer va a traer como consecuencia buena formación para que puedan tranquilizar sus almas. Y por ahí seguía comentando con ellos que los espacios no solamente tienen que ser para los niños. También hay mayores que quieren sacar a sus niños de adentro. Entonces que les falta un poquito de consejo psicológico o una orientación. Entonces estamos empezando ya a construir el espacio para los mayores. En el Centro de Atención a la Mujer de dicha comuna, Eber Lázaro, coordinador de esta oficina, nos comenta que son 60 las denuncias registradas de mujeres maltratadas por su pareja desde mayo del presente. Bueno, ya tenemos dos meses y medio trabajando como Centro de Emergencia de Mujer acá en el Tito de San Juan. Hasta el momento tenemos registrados ya 60 casos. Dentro de ellos tenemos casos tanto de violencia física, psicológica y también tenemos violencia sexual. Y bueno, como ya se sabe, nosotros como Centro de Emergencia de Mujer atendemos todos los casos de violencia familiar y abuso sexual. De cualquier tipo, no solamente atendemos mujeres. Muchas personas creen que el Centro de Emergencia de Mujer es exclusivo de las mujeres. También atendemos a varones víctimas de violencia familiar o de abuso sexual. Tal es el caso que tenemos un caso también de un varón que denunció haber sido víctima de agresión por parte de su pareja. Tras la marcha de la campaña exitosa Ni Una Menos, realizada el último fin de semana en Iquitos, varias fueron las mujeres que llegaron a la Oficina de Atención a la Mujer de la Comuna de San Juan Bautista para denunciar múltiples casos que atentan contra ella. Hoy día, lunes, hemos llegado y tenemos el ambiente lleno, en verdad varias denuncias. El día de ayer me llamaron en la noche también porque había cinco víctimas de violencia que el serenazgo detectó en la noche. Justamente hoy día la de Muna también nos refirió unos casos. Entonces, sí, de hecho que sí, después de la marcha han aumentado los casos. Y me alegra que las mujeres estén denunciando y que no callen. Hay que también, quiero aprovechar la cámara para decir a la población que este año trabajamos el lema durante todo el año, es la campaña de lucha contra el feminicidio. Y justamente tiene que ver con la marcha de Ni Una Menos que se llegó el 13 de agosto. Los índices de feminicidio en nuestro país son muy altos. Estamos aproximadamente entre 13 a 15 casos mensuales de feminicidio. Hablamos de 4 a 5 casos semanales de muertes de mujeres en general, o la mayoría por su pareja. San Juan tiene mayor índice que todos, porque San Juan tiene una población bien grande y tiene territorios aislados. Hay cuencas, hay dos cuencas, hay eje de carretero, hay que entrar una hora, dos horas por camino para encontrar esos temas. Y por eso es que hay muchos niños.